¡Hola! ¡Buenos días! ¡Sea o Xorana! Y para la señal de Ale Espana Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según en el radio que me estén escuchando JJ Radio 32 Empieza a emitir Desde este mundo Junto con el cuadro del timón Y la gaviota Vamos a ver con la 21 Gerson Acevedo Va a dar la orden en el principal y comenzó amigos Comenzó Balón que está con Ángel Rojas Que mueve por la zona izquierda con camiseta Número 7 Más atrás con Mura Ahora el defensor del cuadro de deportes Se devuelve a Mura Mura que se junta por la zona central del campo Y otro balón para la camiseta Número 27 Se viene otra vez el cuadro de deportes En Recoleta Felipe Balón que sigue por la zona derecha Centro arriba ¡Balón está ahí! Lo que se perdió el nombre de Recoleta Felipe hay que decirlo Estaba solo Solo Frente al Pórtico Completamente solo El desborde Por el sector derecho Del conjunto de San Antonio Unido Pasó David Reyes Ojo David Washington Torres Entró solo por la banda derecha No le pudo dar bien Casi casi Y abre la cuenta El conjunto de Recoleta Así es Lo que hizo también Matías Rubio Que es camiseta número 7 Por la izquierda Encaró No más Y el centro Lo tuvo el cuadro de Recoleta No balón que está por la zona media del campo Con camiseta número 13 Que es Pinilla Pinilla se junta con Camiseta número 18 Que es el Nicolás Aravena En el fondo Largo lo de Aravena Buscando arriba Al caldillo A Héctor Vega Finalmente va a llegar el portero Del cuadro de Recoleta Camiseta número 1 Ya vimos por ejemplo Que David Reyes Quiso salir jugando Puede ser una idea Un concepto de juego Al cual no va a renunciar Marco Muñoz Guachito en torre Ya también con dos pelotazos Con dos pases largos Buscando también Los juegos ofensivos De Pinilla Y de Vega Balón que está en la última línea Recordando con Medel Medel que se junta con Mura Acá por la izquierda Mura que busca Rubio Más arriba Balón que se fue por la banda Será Será lateral En mitad de cancha Para el cuadro local Balón que ya puso un juego Mura buscando más arriba Ángel Rojas Balón que lo tiene Otra vez el cuadro de Recoleta Se fue No Se fue Se fue ¿Qué dice el juez? Estiro esquina Estiro esquina Para el cuadro de Recoleta Están buscando Por el sector Es el sector De De su viable Así que a tener Ojo Diego El llamado de atención Del juez principal Todos en el área chica Va a haber Tiro de esquina Para el cuadro de Recoleta Centro arriba Reyes Que sacó Hicieron falta El portero Del Sau Será tiro libre La última línea Siempre va a ser complejo Para todo un juego ofensivo Un balón detenido En área chica Ya que Cualquier toque El árbitro lo va Lo va a cobrar Así que Tiene que ser muy preciso Y si observamos También nuevamente Pelota corta Se sale jugando Bustamante Y Washington Torres Muy cerquita Del portero David Reyes Balón que está En la última línea De cuadro de Recoleta Que buscan arriba La zona ofensiva La tiene ahora Ricardo González Que me parece Que le hicieron falta Así lo indica El principal Tiro libre Mitad de cancha Para el Sau Tiene que empezar A aparecer más En el medio campo No podemos tampoco Recurrir Al tiro largo Tiene que aparecer González Asken Labrín Camiseta número 8 Un jugador bastante interesante Acá en la alineación Me sale Víctor Labrín Como un poquito más adelantado Que Giovanni Asken Exactamente Me parece que debe ser No sé si el 10 clásico Pero ojo Se viene de Michael Se viene Ríos Capitán del Sau Ahora está por la izquierda El cuadro del Sau Con Aravena Centro de arriba Aravena buscando Giovanni Asken Balón que siguió De largo nomás Se fue por la última línea Será de meta Para Recoleta Pero es el camino Tiene que ser a ras de piso Tiene que abrirlos Tiene que abrir la cancha Ocupar sus laterales Buen primer acercamiento Del club San Antonio Unido Recurre a lo mismo También Recoleta Sale jugando El equipo de San Antonio Lo espera Así es Balón que está Con el portero García En la última línea Del cuadro blanco Otro balón Para la camiseta Número 18 Que es Medel Medel Se la devuelve Su compañero En la saga Que es Camiseta número 16 Que es Paz Siempre Paz Otro balón Para el portero García Bastante lento El fútbol En esta primera etapa Bueno El calor Debe ser factor La verdad Repetimos Emocimos Majaneros con eso La temperatura Es alta Acá en Calera En la calera Así es Siete minutos De este primer tiempo Acá La quinta región Interior Otra vez García Bastante lento No me gusta García Que busca arriba A camiseta Número 20 Que es Tapia Finalmente Recupera el Sau Con camiseta Número 9 Que es Héctor Vega Vega con Giovanni Asken Ahora Bustamante La última línea Va a sacar Bustamante No Le pinchó El delantero Del cuadro Recoleta Será Lateral Que favorece Al Sau Ya puso un juego La pelotita del Sau Balón que está En la última línea Con Mura Mura acá por la izquierda Ahora Matías Rubio Pasó Mitita de cancha Rubio Balón que está Con Bustamante En la última línea San Antonina Felipe Así construye Así avanza Me parece bastante bien Con toque a ras de piso Ojo Ojo que se viene El Sau Con Ricardo González Sacó ahora La última línea De Recoleta La tiene acá Matías Rubio Recupera bien El Sau acá Con Subiabre Diego Diego con Giovanni Y otra vez Subiabre Va a buscar el centro Subiabre Sacó otra vez La última línea De Recoleta García ahora Dueño del balón Es el camino Insisto Es el camino Es a ras de piso Abarcando terreno Con la pelotita En el En el gramado sintético De la calera Balón que está Con el El portero García García Otra vez No me gusta No me gusta Lo que hace Recoleta La verdad Muy lento En la última línea Hace todo lento Pero también Tiene que ver Con San Antonio Si te das cuenta El conjunto Lila En la ofensiva Lo espera Tranquilamente También tiene que ver Un tema Y lo vuelvo a repetir Con la temperatura Salir a matar Puede ser un suicidio Exactamente Espacios Nuevamente El sector El sector Llega Llega el defensor La tiene Se fue Se fue Lateral Para el cuadro Local Balón que está Con Ángel Roja Se la pinchó Bien ahí Joval Y Asken Pero vuelve a recuperar Recoleta La tiene Paz Buscan arriba Acevedo Sacó Bustamante Del fondo Y ahora la tiene El Saúl Felipe San Antonio Tiene que tratar De salir jugando Trata de salir Y no puede Tiene que volver A buscar los espacios Para poder salir jugando Y generar Algo de De ruido En el arco De García Está compleja La situación Para salir jugando Tiene que buscar La manera El conjunto Lila Si así es Balón que está Con Gerson Acevedo La sacó Del fondo Aravena La tiene Pinilla Pinilla se cuenta Con Ricardo González Ahora Michael Ríos Que entra en acción Siempre Ríos Que levanta la cabeza Ríos Que se junta Por la zona izquierda Con Aravena Va a ser centro De Aravena Finalmente se frenó Aravena Se devuelve al capitán Michael Ríos Ríos que buscaba El centro rasante Balón que está A los pies de Joval Y Asken Se queja de una falta La cobró Si va a ser tiro libre Para San Antonio Se queja Michael Ríos La cobra El juez principal Y ojo Balón detenido Para el conjunto Del timón Y la gaviota ¿Quién está caído Felipe? Ríos Capitán Veamos Felipe Que va a pasar En este tiro libre Bustamante Va a buscar el cabezazo Hay que destacar La más peligrosa La más clara La ha tenido El cuadro local Con Primero Matías Rubio Un centro Hacia el pórtico de Reyes Y luego Acevedo Ojo Jugada preparada Así lo indica Michael Ríos Va a dar la orden El principal De este encuentro Que habla con Con un jugador Ahora sí Ahora sí Centro arriba De Michael Ríos Sacó la última línea De Reyes Balón que sigue vivo Ahí con Bustamante Ahora Bustamante Se equivocó Camiseta número 8 En el SAU Víctor Labrín Y ahora sí Recupera otra vez El SAU Con Aravena Ahora con Ríos Michael Que va a encarar Tiró el centro Uno más Balón que va a caer Las manos de García Hay falta de Bustamante Va a ser tiro libre Para el conjunto De Recoleta Le cuesta San Antonio Unido Al principio Sí Hay que decirlo Este es el único partido Que No tuvo ningún partido De preparación En San Antonio Nada No sé si Recoleta Tengo la duda Pero Va a ser tiro libre Para el local Está parado Ángel Rojas Veamos Ángel Rojas Un sobreviviente La temporada pasada En el cuadro de Recoleta Dio la orden El principal Esto va a ser A la olla Y a la zona caliente Del SAU Balón arriba Sacó Sacó la última línea Del SAU Y ahora está Ricardo González Se la pinchó El hombre de Recoleta La tiene otra vez Ángel Rojas Que encaró Nomás Rojas Con Mura Acá por la izquierda La batida Rubio Centro de Rubio No pasa nada Reyes Reyes Dueño de la esférica Antes del partido Este comentábamos De los equipos Físicos De Felipe Núñez La verdad Es claro ejemplo Lo que estamos viendo No No estoy hablando De un vértigo Constante Pero sí De un buen planteamiento Al salir Y también Cuando el conjunto San Antonino Tiene el balón Está muy bien parado Y mira el sacrificio Por ejemplo De Rubio Donde está llegando A jugar Sí El líder de vuelta De Rubio Es muy bueno Hay que decirlo Ricardo González Tiene el balón Ahora está con Camiseta número 6 Giovanni Askin Askin Y Labrín Y Labrín Pero me parece Que Labrín Está haciendo La salida Del conjunto San Antonino Tiene que pedir Más el balón Hay que abrir A los laterales En este caso A Radena Y sub y abre Y buscar La solución De la salida Del conjunto Lila En todo caso Para cerrar El tema De los equipos Físicos De Felipe Núñez Hay que ver Cuanto aguantan La verdad Que la temperatura Tampoco los va a ayudar Mucho Y evidentemente Ellos tampoco Vieron con una gran Racha de partidos Así que Si no es el primero En ningún caso Es el tercero O cuarto partido Hace 15 minutos Se equivocó El central La tiene Pinilla Pinilla Está acá solo No estaba solo El Caldillo Vega se la pedía La tiene Mike Ríos Que le pegó el pórtico Se equivocaba El central Del cuadro de Recoleta Camiseta número 18 Medel La recuperaba Pinilla Se la pedía Héctor Vega Finalmente Fue remate Fue remate Mike Ríos Pero bien Viene un poco más adelantado El conjunto San Antonino Es la idea Ya vemos como Vega empieza a señalizar A Pinilla Que esté más adelante Bien ahí San Antonio Unido Balón que está En la última línea Del cuadro Recoletano 0 a 0 Acá en la quinta región En la ciudad de La Calera Bastante temperatura alta En este Mes de la patria Felipe Tiki tiki tí Mes de la patria Toda la razón Después de este partido Va a haber un pequeño receso Y volveremos El 25 de septiembre En Playa Ancha En el estadio de Valparaíso El día Figueroa Contra Colina Balón que la tiene Giovanni Asken Acá por la derecha Siempre Asken Que se jugó la personal Nomás Siguió de largo Asken Ojo Se viene el Saúl La tiene ahí Está Ricardo González González Se atrabaron Tiene Ríos No, finalmente Muy débil Lo de Ríos Bien lo que hace el Saúl Ahora sí Muy buena jugada Muy buena jugada Es la idea Arras de piso Encarar San Antonio Unido Puede tener buen dribbling Puede tener Buen mano a mano Se acercó Se acercó El conjunto de San Antonio Unido Me gusta lo que hace Ricardo González Es un jugador muy habilioso Muy habilioso Muy habilioso Y muy inteligente Para tratar el balón Se metió entre los centrales Y estuvo la más clara Para el Saúl ¿Qué pasó? Está parado el fútbol Me parece que es Lateral Para el Saúl Tiro libre ¿Qué dice el principal? Lateral También destacarlo de Asky Muy bien como Como encaró Por la banda derecha Balón que está con La última línea del cuadro Recuerda con García El portero Se va a complicar la idea No, finalmente Lo hizo muy simple El portero García Muy bien Balón que buscan arriba A camiseta Número 20 Que es Tapia Se fue por la banda Será lateral Para el Saúl Recalquemos que Ricardo González Tuvo un paso Por el fútbol mexicano Por Necaxa Compañero de varios chilenos Como por ejemplo Matías Fernández Galleguillo Si no me equivoco Hay un jugador Llamado Víctor Víctor Dávila Si no me equivoco El de Quique O Unión Española Puede ser Así que tiene Un muy buen currículum Para la camiseta Número 7 Del conjunto de San Antonio Unido Ojo que se viene Mura Ahora para el cuadro Recoleta Tiene camiseta Número 8 ¿Quién es? Uribe Siempre Uribe Le hicieron falta Uribe Será Tiro libre Para Recoleta Lo apuró Pitilla Lo tenía contra la línea Ya juega el conjunto De Recoleta Con Rojas Balón en la zona medio Con Gerson Acevedo Acevedo se junta Por la derecha Para el cuadro Local Camiseta número 16 Le pegó el pórtico Desviado Lo de camiseta Número 16 Que es Paz Será De meta Para el Saú Balón que está En el fondo Con Humberto Bustamante Largo lo de Bustamante Por la izquierda Para Aravena Aravena que cabeció Ahí recupera el balón En el cuadro de Recoleta Con su portero Ahora en el fondo García 0 a 0 Acá en la calera Felipe Con Ya 19 De esta Primera etapa 20 minutos Ya el partido Tiene sus momentos También tiene sus momentos De descansos Lo está manejando Ojo Balón que está En la última línea San Antonio Sacó ahí Humberto Bustamante Lo ayuda a Aravena Finalmente Otra vez cayó Los pies del cuadro De Recoleta La tiene Ángel Rojas Ángel Rojas Se junta con Gerson Acevedo Acevedo más arriba Con Mura Otra vez El cuadro Se acabó Ahí Ojo Le hicieron falta Me parece Al nombre del SAU Así lo indica el principal Sí Se va a recuperar Muy bueno El juego Casa Acevedo Muy inteligente Muy maduro Para manejar Y administrar el balón Sí Y cuando se para Ahí en esa zona En medio campo Tiene toda la visión Toda la visión Sí Levanta la cabeza Y realmente Tiene toda la panorámica No le quema la pelota No Para nada Hay tiro libre Para el SAU Estamos cero a cero Acá en la quinta región Va a ser el fútbol El portero San Antonino En el segundo de la treinta David Reyes Se junta con Aravena El zurdo Se junta Con camiseta Número 5 Humberto Bustamante Largo arriba Buscando al Caldillo Vega Hector Va a pelear también Pinilla Va a sacar del fondo Medel Finalmente la tiene El cuadro de Recoleta Con Matías Rubio Frente nuestro Rubio Que se junta Con mitad de cancha Con Ángel Rojas Bien lo que hace Ricardo González Que me parece Es lo más destacable Que tiene el SAU En este momento Sí, el sacrificio La verdad también El recorrido Cómo recorre la cancha Muy bien lo que hace Camiseta número 7 Ricardo González Pero esa es la idea Hay que tocar Hay que moverlos A los jugadores de Recoleta Para que también provoque Un agotamiento Porque hasta ahora El trabajo físico Lo está pagando San Antonio Unido Y no de manera ofensiva Sino que Defendiendo lamentablemente Ojo que se viene El SAU Con Ignacio Pinilla Que está pisando La zona caliente Centro de Pinilla Arriba Sacó Paz Ahora tiene Finalmente Gerson Acevedo Se junta por la derecha Con Paz Era Llamativa la jugada El SAU Tiene otra vez El cuadro de Recoleta Centro arriba Ojo está solo Ahí el hombre de Recoleta Muy bien Bustamante 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 final No era Torres Felipe que está jugando Por el perfil Izquierdo Ahí el defensor Por la izquierda Balón que está En los pies Del cuadro del SAU Con Ríos Largo buscando Arriba Pinilla Va a salir El portero García Ojo se equivocó García Rebotó en un jugador Que es su compañero En la saga Sacó finalmente El cuadro de Recoleta Lateral para el SAU La línea de fondo La línea de fondo es Subiado de por la derecha Bustamante Washington Torres Y por la otra banda Aravena La línea de cuatro Del conjunto De San Antonio Unido Así es Balón que está Con el cuadro Del SAU Allá por la zona Izquierda ¿Quién es? Aravena Aravena que Finalmente se frena Va a jugar Con su compañero Camilleta número siete Que es Ricardo González Le mandó arriba Washington Torres Balón que finalmente Otra vez cae Las pies de Gerson Acevedo Que juega rápido Acevedo Arriba va a ir El cuadro del SAU ¿Qué pasó? No está con el portero Reyes Ahora Ahora hay que administrar El balón Hay que salir jugando Un poco más rápido El conjunto se recupera Muy bien El equipo de Recoleta Tiene una muy buena Recuperación Vuelve a su posicionamiento Bien trabajado El equipo de Felipe Núñez Así es Muy bueno Lo que hace Gerson Acevedo En el cuadro de Recoleta Balón que va a poner en juego El cuadro del SAU Está con Víctor Labrín Labrín ahora por la zona derecha Con camiseta Número seis Giovanni Asken Balón para Vega Otra vez proyecta Subiabre Centro de Subiabre Balón para García El portero De Recoleta Balón que está Balón que está por la zona derecha Con Paz Más atrás Va a ir Martins Balón que está con Ricardo Finalmente A la vena A la vena Y ahora está buscando Ignacio Pinilla Que ha estado lamentablemente Recorriendo todos esos balones Haciendo un desgaste físico Bastante grande En el fútbol Digo en el En terreno ofensivo Corriendo bastantes balones De lado Alado Lamentable eso para Para Pinilla Que está haciendo Que evidentemente Va a sufrir un agotamiento Extra A diferencia de sus compañeros Así es Balón que está con Camiseta número 30 Que es Ángel Rojas El capitán de Recoleta Otro balón allá Para Martins Martins más arriba Buscando A Camiseta Número 11 Que es Ayala Se equivocó El hombre de Recoleta Tiene Michael Ríos En Ríos que busca Por la zona izquierda Con Pinilla Ahí está Ignacio Va a buscar el centro Ignacio Río El centro Balón que sacó Finalmente a Cebedo Lateral ofensivo Que favorece al Zau La idea es que La idea es eso Precisamente Terminar la jugada De alguna u otra manera Llegar muy bien Lo que hizo Pinilla Buscando a Vega Acerca al conjunto San Antonio Lateral Que lo va a ejecutar Subiabre Ya jugó el Zau La tiene Camiseta número 9 Que es Héctor Rubega Más atrás con Diego Subiabre Balón para Héctor Perdón Humberto Bustamante Largo lo de Bustamante Finalmente ¿Qué pasó? Opsay Está adelantado el hombre del Zau Exactamente Va a salir jugando El conjunto Recoleta Con Rojas No, no Muy adelante Muy adelante Vuelva nomás Se recupera el conjunto De San Antonio Unido Ya sale jugando Con García Así es el portero Del cuadro blanco De Recoleta 0 a 0 En este primer tiempo Con 25 ya jugados Otra vez García Hay que tener en consideración Esteban La crítica Porque Como lo dijimos Antes Los jugadores El plantel en sí Ambos Clubes No juegan A este nivel Hace mucho tiempo Por ende De a poco Van a ir Entre comillas Soltando sus piezas Y mostrando su verdadero fútbol O por lo menos Lo que quieren mostrar Realmente Claro Habrá lateral Que favorece Al timón Y la gaviota Acá en Nicolás Chaguán Amigos Estamos en vivo Con la primera fecha De la segunda división Entre deportes Recoleta Con San Antonio Unido Va a jugar allá Aravena El formado en Colo Colo Va a poner en juego Buscando un poquito más arriba Me parece Sí, así es Buscando a Pinilla Que está bastante marcado Ignacio Siempre Pinilla Con la zona Izquierda Será No Siguió el balón No más La recupera Ángel Rojas Para el cuadro de Recoleta Siempre Rojas El capitán se equivocó La recupera el Saura Tiene Vega me parece Que le pegó No, muy desviado Será para el portero García Era muy buena la idea Vega no es un juego rápido Por ende No tenía muchas posibilidades De tocar Había que buscar el arco Se atreve Eso también demuestra Personalidad Del número 9 De San Antonio Unido Exactamente Balón que sigue Por la zona Derecha Será lateral Que favorece A Recoleta Balón que está La última línea San Antonina Está ahora A mitad de cancha Con Mura Finalmente se equivocó Mura la recupera El Sau Con Víctor Labrín Ahora Labrín Con Subiabre Subiabre Por la zona derecha Con Héctor Vega El Caldillo Que está centralizado Acá a mitad de cancha Siempre el cuadro del Sau Con Giovanni Asken Ahora Subiabre nuevamente Y otra vez Asken 0 a 0 Acá en la calera Balón que lo tiene Ricardo González Siempre González Con Subiabre Centro arriba Subiabre Estaba ahí El Caldillo Finalmente García Dueño de la pelotilla Muy buena la construcción De la jugada Entre Asken Entre González Entre Subiabre Casi la termina Vega Muy bien El conjunto de San Antonio Unido que está cerca Al arco de García Balón que está en la última línea Con Medel En el cuadro de Recoleta Camiseta número 18 Medel se junta Con su compañero En la saga 0 a 0 Acá 0 a 0 Acá En la calera Con 25 Ya de este primer tiempo Balón que lo tiene Mura acá Por la zona izquierda Para Recoleta Buscando más arriba Sacó finalmente Humberto Gustamante Lateral ofensivo Que favorece A Recoleta El trabajo de Mura Es realmente destacable Realmente Bueno El jugador Camiseta número 27 Que está atacando Por el sector derecho De San Antonio Unido Donde más daño Le han hecho el conjunto Lila Tiene bastante Buen tándem Recoleta Allá por la izquierda Entre Matías Rubio Como tú dijiste Y el mismo Mura Mura Balón que ya puso Un juego el Sao Pasa arriba Buscando a Ricardo González Ahora sí lo tiene El caldillo Héctor Rubega Finalmente recupera Ángel Rojas Con su portero García 0 a 0 Acá en la calera Va a jugar García Con su compañero Ahí en la saga Precisamente son los balones Que van a complicar No solo a Piniña Como lo mencioné Sino que también a Vega Está recorriendo En la mitad de cancha Literalmente Balones Recuperando Generando o iniciando El fútbol No es propio De un delantero Y menos de alguien Como Vega Que es un centro delantero Realmente De lo que se es Ser centro delantero Estamos hablando De un 9 clásico Sí De hecho Para ser sincero Me parece que Lo de Héctor Vega Cuando se viene a las bandas O retrocede mucho Pierde protagonismo Balón que lo tiene El cuadro de Recoleta Busca al centro Balón que se fue Por la última No Será lateral finalmente Lateral para el cuadro de Recoleta Así lo indica La línea que corre por la derecha 0 a 0 Balón que lo tiene el cuadro de Recoleta Con Gerson Acevedo Acevedo más atrás ahora Con camiseta Número 22 Que es Martins Martins que la cambia acá Por la zona izquierda Que es Mura Siempre Mura Mura ahora con Medel En mitad de cancha Hace rodar la pelotita El cuadro local Con Ángel Rojas Ahora con su portero García Mira como lo habíamos mencionado Al principio Esteban El partido lo maneja A momentos Recoleta No solamente En el fútbol en sí Sino que en los tiempos Ojo Balón que está en los pies De Ángel Rojas Bien Bien lo que hace El hombre del Sau Recuperando la pelotita Tiene que Sí Giovanni Asken con Ricardo González Ahora con Michael Ríos Sigue peleando ahí Ricardo González Lo ayuda Asken ahora Sí faul Sí faul Falta del hombre de Recoleta Tiro libre Mirá de cancha para el Sau Falta de Uribe Contra González Va a jugar el conjunto De San Antonio Unido con Michael Ríos El capitán Camiseta número 15 Que la va a jugar cortita Al lado derecho Para Asken Que vuelve a jugar con Bustamante Bustamante que busca Por la zona derecha Con Giovanni Asken Más arriba para Ricardo González Sacó el fondo Del cuadro de Recoleta Tiene Matías Rubio Con Mura Otra vez con Rubio Y ahora Ángel Rojas Que entra en acción Siempre Siempre Ángel Rojas Cambio de frente Para Paz Felipe La tía puso en juego El cuadro de Recoleta 0 a 0 Felipe 0 a 0 Chato partido Claro Chato podría ser un concepto Pero muy Muy tranquilo En un partido Que lo están manejando Ha tenido las mejores ocasiones El conjunto Recoleta Que lo arma muy bien Desde el fondo Si no simplemente Retrocede Y vuelve a buscar La fórmula Lo que no tiene Es la paciencia San Antonio Unido Quizás para buscar más Y tener La tranquilidad De salir jugando Vamos a ver Cómo lo va a ir planteando El director técnico Marco Muñoz Así es Balón que está En la última línea De Recoletas La recuperaba el Sahu Ahora sí Con Michael Ríos Ríos que se junta Con Giovanni Asken Más a la izquierda Ahora está con Aravena Centro de Aravena Balón que sacó Ahí Ayala me parece Si falta un poco Más de intención En ese desborde Ojo Ojo que se viene Tapia Camiseta número 20 Siempre Tapia Encarando a Washington Finalmente Balón que Se hace dueño Reyes Bustamante Fue el suelo ahí Va a jugar ya El portero Reyes Primer balón largo De Reyes Buscando arriba A Héctor Vega Pelea también Pinilla Finalmente Gana la última línea Del cuadro de Recoleta Con Paz Camiseta número No Once Ayala Me indica acá La alineación Oficial Balón que otra vez Lo tiene allí Allá por la derecha Cero a cero Balón con Martins Esteban Noto un poco No sé si molesto Será la palabra indicada Pero Pero Ignacio Pinilla Se queja Se queja Porque claro Está haciendo un recorrido Muy Muy complejo Y evidentemente Balón que está Balón que está con Pinilla Finalmente sacó Sacó otra vez Camiseta número Dieciocho Medel Bien San Antonio Viene la presión Viene la recuperación Viene la recuperación Esa es la idea del fútbol Que queremos ver acá En la calera Esteban Balón con Mura Acá por la zona zurda Siempre Mura Que va a jugar Con camiseta número Veintiuno Gerson Acevedo Que se fue acá A la izquierda Recorre todo el medio campo Todo Completamente Todo el medio campo Sí Balón que sigue En la última línea Con camiseta número Veintidós Que es Martins Martins con su capitán Ángel Rojas Rojas buscando Largo por la izquierda Ese es Matías Rubio Que entra en acción Bien Lo que hace El cuadro del Sau Que recupera otra vez El balón Que lo tiene con Héctor Vega Siempre el caldillo Se va a juntar Con Ignacio Pinilla Pinilla se la juntó Ahora sí Con quien Con Diego Subiabre Está en el área Está en la zona caliente Subiabre Centro de arriba Está ahí Pinilla Gol El Nacho El Nacho Pinilla Y adelanta El timón y la gaviota Felipe sobre Recoleta A los Treinta y cuatro De este primer tiempo El Nacho Dice que San Antonio Unido Uno Deporte Recoleta Cero Muy bien Lo que hace también Hay que destacarlo Por la banda derecha Subiabre Muy bueno El centro La picó muy bien Y llegó después De unos toques Ignacio Pinilla Uno que ya había marcado La temporada pasada Vuelve a matricularse Con un gol Y es el primero De la temporada Del año 2020 Para San Antonio Unido Que lo marca Ignacio Pinilla Apareció Pinilla Uno que sobrevivió La temporada pasada El Nacho Marca el primer gol Del torneo Para el timón Y la gaviota Los treinta y cuatro De este primer tiempo Lo está ganando San Antonio Unido Y lo estábamos conversando Esteban Se tenía que crear El fútbol Pero a ras de piso No con los pelotazos No entre comillas Sacrificando al mismo Pinilla O a Vega Con recorridos largos Se construyó la jugada Por la banda derecha Muy bueno Lo que hace Subiabre Y marca el 1 a 0 Pinilla Es la fórmula Del conjunto Lila Para poder Marcar Abrir el marcador Y quizás Por qué no Seguir aumentando La cuenta Bien Lo que hizo también Diego Subiabre Por la zona derecha Del centro Lo habíamos dicho Se había proyectado Diego Subiabre Y finalmente El centro Tuvo buena recepción Con el Nacho Pinilla Sigue saliendo Ahora el conjunto San Antonino La va a pelear Vega Bien Vega Mucho sacrificio Ojo que la presiona Pinilla con García Bien San Antonio Eso también es un golpe Anímico Para el conjunto Del timón Y la gaviota Ya administra el fútbol Se viene Recoleta Ojo Bustamante Muy bien Muy bien Bustamante Nuevamente Vega Pelear Muy bien Lo que está haciendo Vega Realmente es destacable El sacrificio Del centro delantero Que se viene Ojo se viene el 7 Ricardo La administra Va a empezar a administrar El balón Empieza a jugar San Antonio Unido En el medio campo En el césped sintético De la calera Así es Balón que sigue Con camiseta Número 8 En el cuadro De Recoleta Que es Uribe Uribe finalmente Perdió la pelotita La recupera el Sau Que lo está ganando acá En la calera Es un golpe anímico Para San Antonio Unido Tiene que aprovecharlo Balón que sigue La zona defensiva Del Sau Finalmente Están los pies De Bustamante Bustamante Más arriba Con Ricardo González Ricardo Marcado Marcado por camiseta Número 1 21 perdón Que es Gerson Acevedo Tiro libre para el Sau Muy inteligente Ricardo Estaba contra la línea Buscó el foul Y le da tranquilidad Le da segundos De respiro Al conjunto del Timón Y la Gaviota Hay que destacar también En muy buen fútbol La inteligencia Y la madurez De Bustamante Como central De San Antonio Unido Se va a jugar ahora El Sau Balón que está En los pies Del cuadro Del Timón Y la Gaviota Con Bustamante Se junta con su compañero La Saga Torres Torres Y otra vez con Bustamante A los 34 Ignacio Pinilla Dice que San Antonio Lo está ganando acá Sobre Deportes Recuerda Un balón que lo tiene Diego Zubiabre Se junta con Héctor Vega Ricardo González Que entra en acción Y otra vez El Caldillo Caldillo se la devuelve A Zubiabre Y otra vez entra en acción Héctor Vega Siempre Vega Acá por la zona derecha Va a buscar el centro Vega Finalmente se fue Se fue Si Será tiro de esquina Para el Sau Muy bueno lo de Vega No me voy a cansar De elogiar al jugador Al 9 de San Antonio Unido El trabajo que está realizando Realmente es para Aplaudirlo Bien lo que hace Zubiabre Bien lo que hace Asken Repito Esto es un golpe de confianza Y se está notando En los jugadores De San Antonio Unido También Muy buen toque acá Así es la idea Administrar la pelotita Que el conjunto Recoleta Corra detrás del balón Para poder agotarlo Ahí Tío de esquina Que va a poner en juego Acá por la derecha Michael Ríos Balón que está En la zona caliente Está ahí Primero era Héctor Vega Y después Felipe Pinilla Casi llega Ignacio Pinilla Casi marca el segundo De su cuenta Muy buen balón Detenido Casi, 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 casi Era el 2 a 0 El 0 a 2 A favor de San Antonio Unido Balón que ya puso en juego Recoleta Con camiseta 21 Que es Gerson Acevedo Se le va a devolver A su portero García Bastante comprometido Esa pelotita Finalmente el portero Que arregla el entuerto En la última línea Recoletana Está con ahora Con Medel Que sale del fondo En el cuadro Local ¿Qué te parece el partido En esta etapa Primera etapa Acá en la carrera? Es un partido Complejo De analizar Hay que recalcar Lo repetimos El tema De que ambos equipos No jugaban Hace mucho tiempo Pero esto también Es un juego Y este juego Se gana con goles Y hasta ahora San Antonio Unido Ha tenido la La frialdad De poder marcar Gracias a Ignacio Pinilla Y también destacar Al Nacho Ojo Hablábamos del sacrificio De que estaba molesto De que estaba haciendo Un recorrido Que quizás Le demandaba Un mayor esfuerzo Pero se vio premiado Con ese balón Así que El resultado Es a favor De San Antonio Unido Y aprovechar Aprovechar las circunstancias Que se puedan ir dando Aquí está la figura Alzao me parece Ricardo González Ricardo se junta Con Diego Subiabre Siempre Subiabre Que encaró nomás Balón que está por la derecha Con Giovanni Asken Y ojo Tiene tiempo y espacio Asken Va a buscar el centro Asken Arriba Hasta ahí Sacó otra vez Medel del fondo Le quedó a Ricardo González Que pide mano Sí, fue mano Fue mano Tiro libre para el Saúl Mencionaste a Ricardo González Como una de las figuras Yo te sumaría Por el sacrificio Vega Realmente lo que ha hecho Vega Es aplaudible Hemos visto Como ha recorrido balones Acá en la mitad de la cancha Peleando Hay tiro libre Para el Saúl Y ojo ¿Quién será el dueño De la detenida? Veamos Está parado Michael Ríos Con pierna Derecha Le había pedido Pinilla también Pero Está Víctor Labrín También ahí Un poquito más atrás Veamos Veamos En este primer tiempo Donde lo gana San Antonio Con el gol De Ignacio Pinilla Pero me parece Que le va a pegar Michael Va a ser Ríos Quien la acomodó Quien le va a pegar Un par de batallas más Tendrá Para poder Espeir ese balón Así es, veamos Michael está parado, ¿cuántos metros? Unos 17, 18 metros Hacia la portería de García Va a dar la orden el principal Mira, hay una contrabarrera ahí del Sau De tres jugadores Más cuatro más de Recoleta Hay algo preparado Sí, veamos, veamos qué pasa Estamos esperando La orden del juez, ahora sí Está Ríos, le pegó Michael El balón que rebotó en la barrera, la pone arriba nuevamente Aravena finalmente Dueño es García De la pelotita Balón que está en el fondo del cuadro local Con Medel, Medel va a salir Del fondo Con su compañero Martins Allá por la zona derecha Largo lo de Martins, buscando arriba A camiseta número 20 Que es Tapia, finalmente recupera Gerson Acevedo Que es uno de los, me parece que el mejor Del cuadro de Recoleta, Gerson Destacaría también a Mura y a Diego Rubio Pero, digo, a Matías Rubio Pero se han ido quedando un poquito con Con el, cuando San Antonio Marca el gol, se logra plantar mucho mejor En el serpé sintético de Calera Quizás era un golpe anímico el que necesitaba Balón que está con Héctor Vega Muy bueno Con Ricardo González Ahora con Michael Ríos Largo, largo Va a ser para el caldillo Héctor Vega Va a ser centro de Héctor Arriba el centro Estaba Pinilla Finalmente sacó Paz del fondo Le quedó a Ricardo González Que se jugó la vida Ricardo González Sigue ya, viva la pelotita Balón que finalmente Va a sacar el cuadro de Recoleta Bien lo que hace Ricardo González también Sí, las pelea todas No hay miedo Exactamente Bien Balón que recupera Roperaba a Víctor Labrín ¿Qué pasó? Falta de Víctor Labrín Era tiro libre para Recoleta Ya puso en juego Recoleta con Gerson Acevedo Balón que rebotaba en Pinilla Será otro lateral que favorece al local Ahora es cuando San Antonio Unido debe administrar el balón Debe jugar con esa entre comillas que podría tener Recoleta como desesperación Y empezar a moverlo en el pasto sintético de Nicolás Chaguán Acá en la calera Mientras la temperatura sigue subiendo Balón que está con el cuadro de Recoleta con Tapia Finalmente sacó el fondo del Sao con Torres Le quedó a Giovanni Asken Ahora está con Ricardo González Héctor Vega peleando en la mitad de cancha Finalmente le hicieron falta al Caldillo Tiro libre en mitad de cancha Inteligente Caldillo Vega Tiro libre para San Antonio Unido Que se lo toma con la calma Que necesita Tranquilidad Balón detenido Son segundos valiosos para el conjunto de San Antonio Unido Así es con bastante temperatura alta acá en la calera Lo gana el Sao con gol a los 34 De Ignacio Pinilla Va a poner en juego acá Humberto Gustavante Buscando arriba la zona caliente del Caldillo Y ojo quedó solo Pinilla que está habilitando Dice que está adelantado Se demoró un poquito en levantar la bandera acá El juez que corre acá por la izquierda Sí, tardó, tardó Pensamos que era una muy buena jugada Incluso yo pensé que iba a cobrar el foul contra Vega Se las ha llevado todas Vega realmente Sí, hay que decir Bastante actividad Tenía el centro delantero del Sao Balón que ya juega el cuadro de Recoleta Buscando más arriba A Mura Va a ser centro de Mura Arriba buscando A lollazo para Tapia Y ojo que se venía el cuadro de Recoleta Sacó en el fondo otra vez ahora Si no me quedo con la avena Balón que lo tiene otra vez Mura acá por la zona izquierda Y otro lateral El segundo consecutivo Para el cuadro Local Bien, Bustamante Muy bien El central es en el entreunido Va a jugar otra vez Mura buscando el centro En la zona caliente del Sao Sacó el fondo del Sao Con Bustamante Lo tiene ahora Pinilla Le coró falta Pinilla sobre Ángel Rojas Tiro libre Para Deportes Recoleta Está parado Uno de los especialistas Del cuadro de Recoleta Gerson Acevedo Veamos Dio la orden El principal Va a ser el lollazo La zona caliente del Sao Arriba la pelotita Y un jugador del Sao Ahí se cruzaba En ese viaje del balón Será Tiro a la esquina Para Deportes Recoleta Si no me equivoco Fue Washington Torres Camiseta número 4 Y va a ser corner Como bien mencionas Para el conjunto de Santiago Se nos va el primer tiempo Y el conjunto de San Antonino Sigue ganando por la cuenta mínima A los 34 Pinilla Le da la ventaja parcial al Sao Algo pasa en el área Algo pasa en el área Del Timón y la Gaviota En unos encontrones No logro divisar bien Si no me equivoco Es Aravena Aravena lo sacan los compañeros Vamos a ver Si me está llamando A los jugadores El principal Está llamando A ver veamos Aravena Si Aravena lateral izquierdo Le puso Amarilla Amarilla para Acevedo Y para Aravena ¿Y en qué minuto Esteban? A los Casi con tiempo cumplido Estamos acá en el En el Nicolás Chaguán De la ciudad de La Calera Va a hacer tiro de esquina Para Recoleta Que va a poner en juego El balón Arriba Va a ir Está parado Mira está parado Tapia Ahora se cayó un jugador De Recoleta Y sigue Sigue los problemas En el área del Sao Ahora sí Centro arriba Sacó Bustamante Me parece que es Balón que lo tiene Otra vez el cuadro De Recoleta Centro arriba De Matías Rubio Se fue Por el fondo Finalmente Se la saca de fondo Al conjunto San Antonio Le ganaba en la espalda A Aravena Incluso llegaba Pinilla A cerrar Aplaudible también Lo de Ignacio El Nacho Pinilla En este primer tiempo Mucho sacrificio Que fue premiado Con un gol Así San Antonio Está venciendo Al conjunto De Recoleta Por la cuenta mínima Va a jugar acá Reyes En el saque De meta Ya jugó El portero Buscando arriba Balón que va a ganar Ángel Rojas En mitad de cancha La tiene Gerson Acevedo Que le pegó El pórtico Quiso sorprender Quiso sorprender Al portero Reyes Y ojo Se fue cerquita Se fue cerquita Pero lo tenía Bien controlado El portero David Reyes Repetimos Lo mencionaste Tú Esteban Que Gerson Acevedo Es un jugador Muy inteligente Y tiene Mentalidad fría Para este tipo De ocasiones Y se atreve Tiene el carácter Para realizarlo Saque de fondo Y va a ser largo Ojo Primer saque de fondo Que va a ser largo Balón que está acá En la mitad de cancha Va a pelear arriba El Caldillo Vega Finalmente El que recupera Para el Sau Es Camiseta número 6 Giovanni Asken Siempre Asken acá por la zona Derecha Asken que finalmente Va a encararnos A centro de Giovanni Balón que otra vez siguió Felipe Ahí faltaba el Caldillo Faltaba el Caldillo Pero tiene que hacer Todo el recorrido Porque viene muy de atrás Vega Ojo que buscaba Michael Ríos Finalmente va a jugar El portero García rápido Uno más Se va a jugar acá En el Nicolás Chaguán De la Calera Será lateral Que favorece Al local Muy bueno El sacrificio Mandando al lateral Para recoleta Al jugador Ricardo González Camiseta número 7 Muy bueno Ojo El centro de Asken En la jugada previa Buen recorrido Se la jugó la personal Faltó que llegara A conectar Pinilla O Vega Bien lo que hace Por el sector derecho De San Antonio Unido Recordá que por ahí Por ese sector Anotó Ignacio Pinilla Después de un desborde De su viable Terminó Este primer tiempo Terminó Esta primera etapa Acá en el Nicolás Chaguán De la ciudad de la Calera Lo está ganando San Antonio Unido 0 a 1 Con gol de Ignacio Pinilla Felipe Con gol de Ignacio Pinilla Al minuto 34 Tenemos dos amolestaciones Amarillas En los 45 minutos Para Acevedo En el conjunto De Recoleta Y para Gravena En el conjunto Del Timón Y La Gaviota Ambos equipos Se van al descanso Gana San Antonio Unido Por la cuenta mínima Así es amigos Vamos a una pausa Comercial Y ya volvemos Por todo El análisis De este Primer tiempo Así que interesante Lo que hacen Los cuatro volantes De San Antonio Unido Sí Lo de Héctor Vega También el sacrificio Lo que ha hecho El Caldillo El centro delantero Del Sau Junto con Pinilla Muy Muy bueno Lo de Héctor El Caldillo Vega A pesar de que Recoleta Ha tenido llegadas No ha habido Un trabajo Importante Para ahí Reyes Esteban No hemos visto Que tenga que Como se dice Volar Buscar El balón Cerca de su arco Sí Me parece que No No hay cambios En este Segundo tiempo Toda la razón Están los mismos 22 En el gramado Del Nicolás Chaguán Va a comenzar La segunda etapa Acá en la ciudad De La Canela Recordar Esta es la primera fecha De la segunda División profesional Va a mover El timón y la gaviota Ahí con Camiseta Número 13 Y junto A Héctor Roviga Camiseta Número 9 Ahora sí Comenzó Comenzó La segunda etapa Acá en la ciudad De La Calera Balón Balón que está Con el portero García En la última línea Recoletana Está ahí Medel Y otra vez El portero García Ahora se junta Acá por la zona Derecha Con Camiseta El número 11 Que es Ayala Ayala se la va a devolver Más atrás A su compañero Ahí en la saga Camiseta número 22 Que es Martins Martins Con Medel Y otra vez Entra en acción Ayala Acá cerquita De mitad De cancha Juega Ayala Más atrás Ahora con Ángel Rojas Ángel Rojas Que está Ante los centrales Felipe Balón que está Por la zona Izquierda Del cuadro De Recoleta Recordar Acá El marcador Lo está ganando El South Desde los 32 Del primer tiempo Balón que está Con Bustamante Largo Acelo de Bustamante Balón que está En la mitad De cancha Con Uribe Balón que ahora Está en los pies De hierro Zona Se ve En el cuadro De Recoleta Ahora sí Se junta El cuadro Blanco Se viene Acá por la zona Derecha Camiseta Número 11 Ayala Centro Ayala Sacó Washington Torres del fondo Finalmente Se fue Por la banda Lateral Que favorece Al cuadro De Recoleta Balón que lo tiene Otra vez Ayala Siempre Ayala Va a buscar el centro Finalmente sacó Aravena Le quedó a Martín Más atrás Ahora con Ángel Rojas Y otra vez Martín Martín se va a juntar Con su portero García Felipe El balón es de Recoleta En los primeros minutos Del partido Lo tiene La domina La toca La mueve San Antonio Lo espera Tranquilamente Hay que recordar Que el club San Antonio Ya está ganando Por la cuenta mínima Con gol de Ignacio Pinilla Ojo que se viene Rubio Ojo que se viene Matías Siempre Matías Cerquita de la zona Caliente Le pegó el pórtico Balón que rebotó En el hombre del Sau Que era Diego Subiabre Y otra vez Recupera el timón Y la cabeza Con Washington El defensor El defensor Se va a juntar Con el mismo Diego Sacó del fondo Subiabre Le quedó más arriba Al caldillo A Héctor Rubiga Balón que se fue Se fue Será lateral ofensivo Que juega rápido Recoleta Entró con todo Recoleta Hay que decirlo Hay que destacarlo Le hicieron falta A Gerson Acevedo Será tiro libre Para los blancos Del sector norte De Santiago Mucho vértigo Del conjunto blanco Conjunto dirigido Por Felipe Núñez Que ojo ya movió Movió rápido El cuadro blanco Con Matías Rubio Se fue al lateral ofensivo Que favorece al local Van a tener bastante tarea Porque están Muy Pero con mucho vértigo El conjunto Recoleta Subiabre También Aravena Por ambas bandas No, nada ¿Será lateral defensivo? Lateral para San Antonio Unido Vamos a ver Cómo lo plantea El conjunto Libia Si va a atacar Con los contragolpes Aprovechando los espacios Que va a dejar El conjunto Santiago Y parece que así va a ser Balón que está Por la zona derecha Con Aravena Nicolás Aravena Que le hace un gestito A Ignacio Pinilla Ahí sí Se proyectó El Nacho Se equivocó Pinilla La recupera Ángel Rojas Para recordar Que le hicieron falta Sí La cobró La cobró ¿Qué cobró? A favor de San Antonio Unido Sí A favor Efectivamente Pero no No fue falta Me parece que fue mano Lo del hombre Tuve que cobrado una mano Porque la verdad Que fue Fue foul De Asken Pero claro Se la quiso cobrar El jugador de Recoleta Y ojo que ya movió Movió rápido El cuadro del Sau Con camiseta número 18 Que es Aravena Siempre a la vena Sacó nomás el fondo Con Medel El cuadro de Recoleta La tiene El local La recupera Bustamante En mitad de cancha Siempre Bustamante Que sigue peleando Ahí en la zona Media del campo La tiene ahora El Sau Le hicieron falta Sí Le hicieron falta Ocupó muy bien el cuerpo Tiene una muy buena altura Bustamante Camiseta número 5 Peligroso Lo que hizo Aún así Porque es el central Salió un poquito más allá De lo que podía ser necesario Pero Con el movimiento del cuerpo Logró que le realizaran Una falta Y ojo Que ya la tiene Michael Ríos Buscando El segundo Del conjunto Lila Mira como se la pide Pinilla Pero finalmente jugó Por la zona derecha Para Héctor Vega Balón que va a sacar El fondo del cuadro Local Allá está Medel Balón que juega Más arriba El cuadro blanco De Recoleta ¿Qué pasó acá? Se fue Se fue No pudo Camiseta número 16 Paz Será Era al revés Era para el Sau Claro Era para el Sau Y se equivocó Lo rectifica acá en línea Exactamente Lo rectifica Arregla El entuerto Ahí en línea De Gorga Por la zona izquierda Muy bien Torres Esteban Mucha madurez Mucha tranquilidad Para administrar el balón Balón que está con Bustamante La última línea San Antonina Largo va a ser lo de Humberto Buscando arriba Caldillo Qué bien lo que hizo El Caldillo Se proyecta también El hombre del Sau Allá por la zona derecha Finalmente se fue Era Giovanni Asken Está bien cargado A la derecha Giovanni Sí Está haciendo mucho recorrido Asken Bien por el timing Que podían armar Con su viabre Un poco solo Aravena Por el sector izquierdo En materia ofensiva Así es Balón que lo tiene El cuadro del Sau Está ahí Con camiseta número 15 Que ese Michael Río Se la devolvió Por la zona De derecha El cuadro del Sau Centro arriba Buscando a Vega Finalmente García Bien Dueño de la pelotita Balón que la recupera El Sau Con Washington Torres acá En mitad de cancha Cero para Recoleta Uno para el Sau A los 32 Primer tiempo Ignacio Pinilla Que lo tiene Otra vez en la zona caliente Está ahí en Nacho Siempre Pinilla Balón que rebotó En paz Sacó el fondo De Recoleta Le quedó Ángel Rojas Ahora Felipe adelante Muy bien Torres Es como empezó A ocupar terreno Fue muy bueno El pase Para Pinilla Pudo haber sido Un pase más rápido De Ignacio Para el 2 a 0 A favor de San Antonio Unido Que busca Busca seguir Aumentando El dígito Acá en el Nicolás Chauan Balón por la zona Derecha Con camiseta Número 11 Allá La centro de allá Le piden mano Y eso fue mano Sí Fue mano de Nicolás Aravena Será tiro libre Para Recoleta Balón detenido Peligroso Cerca del área San Antonina Cerca del área De David Reyes Que ya está En el palo Pidiendo barrera Se viene Se viene Suben los centrales También Del conjunto Santiago Veamos qué pasa acá Ojo con Uribe Que tiene muy buena pegada Camiseta Número 8 El zurdo Mira Pues esto puede ser Al pórtico No te extrañes Que esto puede ser Al pórtico El año pasado Vivo un estero libre Ahí de Uribe Perfectamente Puede ir al arco Como dices Esteban Felipe Núñez Da instrucciones El director técnico Del conjunto De Recoleta Está todo el SAU Está todo el SAU En la zona caliente Propia Balón Que está arriba Al centro Sacó Gustamante Otra vez Balón Que le queda Gerson Acevedo Acevedo Busca por la derecha Juntarse con el mismo Uribe Ahí está Uribe Va a buscar el centro Uribe Con pierna zurda Centro Arriba Reyes Que sale Balón Que sigue vivo Bien Ahora lo que hace Pinilla Que la sacó del fondo Le quedó A Héctor Vega Finalmente Recupera Otra vez Recoleta Con camiseta Número 21 ¿Quién es? Gerson Acevedo Se equivocó Acevedo Y ojo Que se viene El SAU Con el caldillo Héctor Vega Está Vega Que levantó la cabeza Se va a juntar Con Michael Ríos Pega el pórtico Michael Ahí está Ríos Siempre Ríos Tiempo y espacio Para Michael Finalmente juega Por la zona derecha Buscando el centro El cuadro del SAU Arriba El centro García Le quedó Ríos Balón Que rebotaba En un defensor De Recoleta Balón Que está con Ricardo González Acá por la izquierda Y otra vez Se viene el SAU Finalmente Sascobo Medel Del fondo Le quedó Otra vez Mira lo que está acá Víctor Labrín Labrín que se juega Está con Michael Ríos Se la devolvieron a Labrín Ahora Ricardo González Que entra en acción Y otra vez Michael Ríos Y otra vez Ricardo González Pega el pórtico Ríos Lo tuvo otra vez El SAU Con tiro Razante De Michael Seguimos igual Cero para Recoleta Uno para el SAU Muy buena la jugada Del conjunto sanantonino Tocando el balón Dejando la chiquitita Como se dice Los jugadores de Recoleta Buscando insasablemente El balón Que después de un remate Michael Ríos Ojo Pensé que se resentía un poco El capitán de San Antonio Unido Sigue trotando A muy buen nivel El jugador Y capitán De San Antonio Unido Viene el balón Con desesperación Los jugadores de Recoleta Quieren que sea todo muy rápido Al principio Era todo lento En Recoleta Ahora todo es rápido Está cayendo el cuadro local Desde los 32 del primer tiempo Con el gol De Ignacio Pinilla Bueno Balón que lo tiene Ricardo González Le anticiparon a González Recupera Yala Y otra vez Gerson Acevedo Siempre Acevedo Que busca más arriba Juntarse con camiseta Número 16 Que es Paz Finalmente Balón que lo recupera El SAU Con Michael Ríos Acá en mitad de cancha Largo Largo buscando a Pinilla Se le quedó Ahora Ricardo González Acá por la izquierda Siempre Ricardo Se va a juntar con Pinilla Pinilla por la zona derecha No Balón que finalmente Está ahí Finalmente Lo que Askin Sí Askin que finalmente Se fue a la derecha Definitivamente ya no Está más centralizado No Llegó con mucho carácter Para pegarle de primera Muy muy bueno el remate Atento El portero García Se acerca a San Antonio Unido Segunda llegada Sí Se acerca Y tiene que probar más de distancia El cuadro del Timur y la Gaviota Porque ahí Siempre queda tiempo y espacio Para esos tiros frontales Los espacios que está dejando Recoleta Para ir a buscar el empate Balón que va a poner en juego El cuadro del Timur y la Gaviota Acá por la zona izquierda Finalmente Se frenó nomás Veamos Ahora sí Balón que va a ir arriba A la órbita García Ojo Ojo Golpe a Bustamante Sí Sí Pero cobró a favor de Recoleta Si no me equivoco Estaba molestando la salida de García Al jugador San Antonino Pero claro Hay un jugador de Recoleta Que lo encara Ahora hay que ver si Si magnifica el jugador Bustamante O realmente está Adolorido Se levanta tranquilamente Ojalá no sea nada de gravedad No Pero será trío libre Para Recoleta Sigue caído Humberto Bustamante No veo movimiento En la banca De ambos elencos Exactamente No hay movimiento Siguen trabajando Pero no hay ningún jugador Que a priori Podamos ver Listo y dispuesto Para Para saltar El terreno de juego Sí Bustamante Ojo Está con Con tronco Del portero García Pero no pasó nada No pasó nada Si le sigue reclamando Bustamante al árbitro No pasó nada Se hace el fútbol acá En el Ligonaz Chaguán De la ciudad de la Calera Balón que está En la última línea Recoletana Ahora se junta con Acevedo Finalmente recupera el Sau Está Giovanni Asken allá Por la zona Derecha Siempre Giovanni Se va a juntar con Subiabre Diego Diego que se subió a la moto Tira el centro Diego arriba El centro Está ahí Pinilla Sacó Sacó la última línea De Recoleta Y otra vez sigue Pelando el Sau Eso es penal No dice nada El juez Está ahí Ricardo González En ese enredo Casi casi Cae el segundo del Sau Entre Ricardo González Y Héctor Ruega Casi casi cae Muy bien San Antonio Vea como ya recuperó El balón Ya lo empieza a administrar Bueno lo que hace Subiabre por la banda derecha El San Antonio El conjunto Lila Ya está empezando A ser protagonista Y está upside Está upside Vega Va a ser balón Para el portero García Arquero Del conjunto de Recoleta Hugo Rápido Se tiró libre El cuadro de reportes De Recoleta Recordar en el marcador Amigos Cero para Recoleta Uno para el Sau A los treinta y dos Ignacio Pinilla Ojo que se viene Una modificación En el conjunto Santiago Camiseta número veintinueve Portilla Sí Vamos a ver Quién va a salir Va a ser el primer cambio De este partido Balón que lo tiene El cuadro de Recoleta Que busca más arriba A camiseta número siete Que es Matías Rubio Finalmente llega antes Humberto Bustamante Bustamante con su viabre Lateral Defensivo Que favorece San Antonio Unido Se hace el cambio Se va a ir Camiseta número dieciséis Felipe Paz Diego Paz Bajito lo de Paz Poco lo del jugador De Recoleta Vamos a ver esta modificación Va a entrar con la camiseta Número veintinueve Portilla La primera modificación Del conjunto Dirigido por Felipe Núñez Mientras que la banca De San Antonio Unido Se sigue moviendo Tranquilamente Con mucha mesura Aún el director técnico Marco Muñoz No llama a ninguno De sus pupilos Balón que está En la mitad de cancha Para el cuadro Del Sau Y otra vez sigue peleando No, le hicieron falta Al hombre local A Matías Rubio Será tiro libre Apuran todos los balones El conjunto San Antonio Unido Tiene que empezar ahí A calmar El asunto ¿Qué pasó? ¿Qué cobró el juez principal? Que se repita el tiro libre Está en movimiento el balón Se va a hacer nuevamente La falta allá Por la zona izquierda Ángel Rojas Va a poner en la órbita Esa pelotita Balón que lo tiene acá Allá la camiseta número once Siempre allá La que levanta la cabeza otra vez Se junta con el recién ingresado Camiseta número veintinueve Portilla Portilla se la devuelve a Ayala Ahí está El cuadro de Recoleta Con Ayala Ayala que finalmente Tuvo que retroceder Le hace falta Sí, le hizo falta Víctor Labrín Va a jugar rápido El cuadro local Sacó del fondo Washington Torre Se la dejó a Michael Ríos Felipe Bien lo que hace Torres Realmente ha estado muy Esa tarjeta Esa tarjeta Para Ángel Rojas Camiseta número treinta Sí, el segundo Amonestado del cuadro de Recoleta ¿Qué minuto esteón? Trece Casi catorce Felipe De este segundo tiempo Lo repasemos los amonestados Felipe ¿Te parece? Ningún problema Porque al minuto cuarenta y cinco Amarilla para Acevedo En Recoleta Y para Nicolás Aravena En San Antonio Unido Y la segunda tarjeta Para Recoleta Es para Ángel Rojas Va a poner en juego Acá este tiro libre Michael Ríos Que la colocó La zona caliente De Recoleta Sacó el fondo Blanco le quedó Asken Asken que se junta Con Ricardo González Ricardo se va a juntar Con Camiseta 18 Que es Nicolás Aravena Ahí está Ahí está Ahí está Michael Ríos Que le pegó el pórtico Finalmente era para No El portero García Que llega antes Y corta todo el circuito Sí, muy rápido Muy atento el portero García Era bueno en todo caso El pase de Michael Ríos Comitió falta a Bustamante Ahora sí Piden amarilla Los hombres de Recoleta Compensó Así es Ahí está Ahí está El segundo molestado Del Sau Humberto Bustamante A los Casi 15 minutos De este segundo tiempo Valós que lo recupera El Sau En el fondo Con Diego Subiabre Está Ricardo González Ahora González se va a juntar Con el Caldillo Héctor Ruega Le cortó el circuito Acevedo Está frontal al pórtico Y Erson Siempre Acevedo Finalmente Bien lo que hace Víctor Labrín Labrín que perdió la pelotita La recupera Recoleta Con Ángel Rojas Rojas con Ayala Acá por la zona derecha Ayala que levantó la cabeza ¿Qué va a hacer ¿Qué va a hacer Ayala? Balón que lo tiene Con Portilla No, no era foul No, no Lateral para San Antonio Muy bien Labrín Un trabajo silencioso Tranquilo Pero cubriendo Todos los espacios Vacíos Bien lo que hace La camiseta Número 8 De San Antonio Unido Balón que lo tiene El cuadro local Finalmente Ahora que recopiera Ese Michael Ríos Que se jugó Con Nacho Pinilla Mira todo el tiempo Y espacio que tiene Nacho Se juntó en la última línea Con Bustamante Ahora sí Michael Ríos Que arma todo el circuito En el medio campo San Antonio La tiene ahora Víctor Labrín Labrín que juega Por la zona derecha Allá 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 está el hombre del South Busca en el centro Está también Giovanni Aschke Por ahí Finalmente Recupera otra vez El South Hicieron falta No Eso falta Eso falta Muy bien Muy bien Aschke Muy 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 bien Peleó el balón Hasta el último instante Y ganó Una peligrosa Jugada Para el conjunto Lila Hablando de Labrín Esteban Y el trabajo silencioso Me acordé De lo que realizaba La temporada pasada Misael Yantén Un jugador que tuvo Mucha regularidad Pero que estaba Quitado de luces Y que ahora está Jugando de titular Incluso en la primera B En el equipo de San Luis En Quirota Acá al ladito Pero está jugando En otra posición No sé si la posición Que jugaba en el South Yo lo he visto No sé si como lateral Derecho o algo así La verdad es que lo desconozco Así que tuvo que reemplazar En un partido momentáneo En esa ubicación Pero Yantén Un trabajo muy silencioso Parecido a lo que está Haciendo Labrín El día de hoy Así es Hay tiro libre Acá para el Sau Allá está parado Con pie de la derecha Como toda la tarde Acá En la calera Michael Ríos Que la va a colocar En la órbita Centro Arriba Cabezaba Cabeceaba Bustamante Finalmente se fue Sobre el pórtico Sí Se fue Sobre el pórtico De García Repasemos las bancas Felipe Del Timón y la Gaveta De San Antonio Unido Ningún problema Porque tenemos Al portero Marco Ruiz Con la camiseta Número 12 Sebastián Elieta Con la 3 Eduardo Leida Con la 17 Víctor Campos Con la 20 Joaquín Muñoz Con la 11 Tomás Montenegro Con la 2 Y camiseta Número 19 Para Joaquín Aguilera Baló Que está con Ríos Que se jugaba Por la zona izquierda Recupera ahora Víctor Labrín Para el Sau Finalmente Era Ricardo González Que reclama falta No dice nada El principal lateral Acá en mitad de cancha Para Deportes Recoleta Balón que ya está Con otra vez Con Ayala Ayala Acaba en la zona Derecha Va a tener que retroceder Se junta con Martín Martín ahora Con Ángel Rojas 0 para Deportes Recoleta 1 para el Sau A los 32 Del primer tiempo Ignacio Pinilla Recordar que San Antonio Unido No tiene ningún cambio Ojo con eso Exactamente No han realizado Ninguna modificación Bien San Antonio Unido En todo caso Esteban Ha administrado Muy bien defensivamente Hablando El partido Balón que está con Camiseta número 22 Que es Martín 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 Que la coloca arriba Nuevamente Ojo Que se viene el cuadro local Con Matías Rubio Que busca Tapia 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 Penal 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 Para Deportes Recoleta Sobre Tapia Y ojo Que pide una amarilla Gustavante Gustavante el infractor No dudo No Tengo dudas Tengo falta Sí Tiento que Como se dice Trancó el balón Firme Y ojo Que si es una amarilla Es expulsión Para Gustavante Te voy a decir algo Si no le coloca amarilla No habrá falta Yo pienso lo mismo Exactamente Si cobra penal Tiene que expulsar Humberto Gustavante Son las dudas Mira Sí A ver ¿Qué va a pasar acá? Está Gustavante Hablando con el principal Veamos Yo me la juego Esteban No fue penal Y te insisto Si vamos a cobrar Eso era amarilla Y expulsión Para Gustavante Menos mal Que quizás No lo esté realizando El juez principal Mira te voy a decir algo Para mí no fue penal Si hubiera sido penal Lo tiene que expulsar Pero lamentablemente A ver La presión un poquito Llevó a que el árbitro Cobrara Penal a favor De reportes Recoleta El Tapia El que estaba caído Fue el primero En levantarse En reclamar Hay que decirlo Bueno Las circunstancias Son así Un control Entre Bustamante Y Rubio Lamentablemente Lamentablemente Y sigue Mira sigue Entre Veros Ahí entre Matías Rubio Y Se tiene que calmar Bustamante Y Diego Subiabre Por ejemplo También ven Le va a pegar Matías Rubio Ojo con eso Está parado Ahí El ex Colchagua Dos cosas Se tiene que calmar Bustamante Ya tiene amarilla Es central Es importante Si llega a marcar Rubio Es solamente el empate Es lo que le dice Gol De Deportes Recoleta Matías Rubio A los 21 De este segundo tiempo Iguala Iguala las acciones Acá en la calera Sereno El penal De Rubio Nada de que hacer David Reyes Y ojo que se prepara Una modificación Camiseta número 9 No alcanzo a ver El nombre O el apellido Esteban Martínez quizás Va a poner un delantero Felipe Núñez Veamos Quien abandona Se va Una de las principales Figuras Se va con la 21 Si no me equivoco Gerson Acevedo Ingresa con la camiseta Número 9 Martínez En el cuadro Local No se la cree Gerson Acevedo De hecho No lo cree Acevedo ya tenía Tarjeta amarilla Quizás lo saca también Para calmar El asunto Balón que ya jugó El Saula Tiene ahora Héctor Rubega Está ya Giovanni Asken Que busca el centro Por la zona izquierda Con Michael Ríos Balón que está En el poderío Y a las manos del portero García Recordamos A los 32 del primer tiempo El 0 a 1 Ignacio Pinilla Para el timón y la gaviota Y el 1 a 1 Recién no más A los 21 Matías Rubio Igual a las acciones Acá En la primera fecha De la segunda división Ese empate entonces Acá en la calera El partido sigue Y ojo Vamos a tener muchas emociones Porque Recoleta Por lo que estoy observando Esteban Quiere llevarse los 3 puntos A Santiago Sí Pero el penal Cómo quedó dando vuelta Sí Balón quedó Tiene el cuadro De Recoleta En el fondo Está con la 22 Martins Ahora Ángel Rojas Con su portero García Va a ser largo De García me parece Un poquito más adelante El Saúl Felipe Un poquito más adelante Como bien dices Pero a tener cuidado A tener cuidado Yo empezaría a mirar Un poquito a la banca Esteban Hay muchos sacrificios En los jugadores del Saúl Mucho recorrido Sí Exactamente Balón que sigue Por la zona derecha Con Giovanni Asken Asken que se junta Con Diego Subiabri Otro balón Para Humberto Bustamante Ahora Washington Torres El compañero La Saga 1 a 1 Acá en el Nicolás Chaguán De la Calera Balón Que se equivocó Torres Se la regaló Al hombre De deporte Recoleta El recién ingresado Es Martínez Está ahí Martínez Camiseta número 9 ¿Qué pasó? Esa cae de fondo Estaba adentro de la cancha El Lini ahí Que corre acá por la izquierda ¿Verdad? Voy al portero Reyes Largo arriba Va a ir Vega Finalmente Recupera otra vez Recoleta Con camiseta Número 27 Que es Mura Reclama Falta Mura Nada Dice Ahí está Asken Asken con Ricardo González Aquí puede estar El segundo del South Siempre González No Finalmente Le pinchó la pelotita Al defensor local Se la pinchó Como bien dice Así sigue jugando Ojo Pide falta Asken Ojo Que se viene Recoleta Se viene el cuadro local Con Martínez Finalmente Anticipó Gustamante Va a sacar del fondo Washington Torres En el timón y la gaviota Se sigue quejando De Dolor Asken Todavía en el suelo Balón que está con Ayala Siempre Ayala Camiseta número 11 En el cuadro local Se va a juntar Con Ángel Rojas Ahora está con la 29 Portilla Siempre Portilla Busca el centro Portilla Finalmente le pinchó Bien Nicolás Aravena Bien también Aravena Felipe Buen juego de Aravena Por la banda izquierda Ojo que está encarando Tiene que juntarse Hay que tocarla Nicolás Hay que tocarla Nicolás Balón que se fue Será para el South No, no, no No era para el South Esa pelotita Finalmente cobró A favor de Recoleta Con Ayala Pide falta Lucas Martínez Camiseta número 9 Se calientan los ánimos En Calera Esteban Ahí tiro libre Para Deportes Recoleta Y otra vez el zurdo Uribe El dueño de la detenida Acá En el Nicolás Chaguán Con 26 días De este segundo tiempo Uribe la coloca La órbita arriba Al centro Sacó la última línea San Antonino Y ahora Michael Ríos Que arma la contra Siempre Ríos Se proyectaba también Asken Finalmente Ricardo González Entra en acción Perdió Perdió Ricardo González Recupera el cuadro De Recoleta Está ahí Camiseta número 22 Finalmente era Mura Mura la perdió Recupera el sal Con Michael Ríos Impreciso el último pase Felipe Impreciso la salida Imprecisa la salida De San Antonio Unido En general Está dominando el partido Del conjunto Santiago Ojo Ojo que se viene Portilla Que vamos a buscar El centro arriba Portilla Sacó Sacó Diego Subiabre del fondo Le quedó otra vez A Recoleta Con camiseta número 8 Que es Uribe Uribe que se junta Con Mura Allá por la izquierda Es finalmente Matías Rubio El autor Del empate Recoletano Siempre Rubio Allá por la zona Zurda 1-1 Ojo que se viene Una modificación Si no me equivoco Es Aguilera En San Antonio Unido Esteban Joaquín Aguilera Un hombre Para la ofensiva Del SAU Hay que ver Quién sale Valón que está En la zona caliente Del SAU Con Martínez ¿Qué dice el juez? No, saque de meta Para San Antonio Unido Y el que también Es Víctor Campos Ojo con eso Si, se también está Recibiendo instrucciones Así que Lo más probable Es que ambos jugadores Entren En instantes Al pasto sintético Acá en la ciudad De La Calera Finalmente son Dos cambios Los del SAU Como tú dijiste Joaquín Aguilera Y Víctor Campos Van a ser Los que van a ingresar En el timón Y la gaviota Balón que Está en el poderío Del cuadro local Se fue Será lateral El que favorece San Antonio Unido Ya jugó El SAU Balón que lo tiene Giovanni Asken Allá por la derecha Siempre Asken Busque el centro Giovanni Está ahí Pinilla Golazo Gol 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 Otra vez Pinilla Otra vez Pinilla Y el 2 a 1 Para San Antonio Unido Que lo ganan acá Acá en la ciudad De La Calera Que gran gol De Ignacio Pinilla Que cabezazo Señora Si señores San Antonio Unido Está ganando Por 2 goles A 1 Recoleta Y que desborde Por la banda Derecha Increíble El centro Es aún mejor Y el cabezazo Oportuno Para que Pinilla Anote El segundo Tanto personal Que Que tarde Que tarde Del Nacho Del Nacho Pinilla Y se vienen Las modificaciones Ojo Esteban Vamos a ver Que va a ingresar Con la 14 Aguilera Al igual que Víctor Campos Con la camiseta Número 20 Vamos a ver Quienes Van a abandonar Golazo Lo de Pinilla Que gran jugada Por la banda Derecha De Giovanni Asken Que decirlo Gran parte Del gol Es de Giovanni Asken El centro Ahí Preciso Para El Nacho Pinilla Que es el goleador Esta tarde Acá En la ciudad De La Calera El segundo Tanto A los 28 De este segundo Tiempo Y se van a realizar Entonces Las modificaciones Va a salir Con la camiseta Número 7 Y con la camiseta Número 9 Héctor Vega Y Ricardo González De mucho 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 Sacrificio Y van a ingresar Entonces Joaquín Aguilera Con la 14 Y Víctor Campos Con la camiseta Número 20 Fresquitos Vamos a ver Como nos da Con el marcador A favor Sí Ahora sí Ahora sí Cuando más Hacía falta Llegó El gol Del Sau Que pone Me parece Un poquito De justicia Acá En La Calera Justicia Y qué oficio El de Ignacio Pinilla Esteban Realmente ha tenido Dos o tres Y las ha marcado Muy bien Lo que ha hecho El Nacho Realmente destacable Lo del goleador San Antonino Ojo Ojo Que se venía Recoleta Finalmente Reyes David Dueño De la pelotita Ya puso en juego Va a poner en juego El portero Reyes Largo va a ser Lo del San Antonino Buscando arriba Pinilla El autor De los dos Tantos De San Antonio Unido Balón Que lo tiene Ángel Rojas Para Recoleta Más atrás Se va a ir Con camiseta Número 27 Mura Ahora con el portero García Y otra vez Martins En la última línea Recoletana Vamos a ver Cómo se va a ir Planteando el partido Ya que San Antonio Unido Hay que recalcar Y realizó Dos modificaciones Ofensivas Aguilera y Campos Son jugadores netamente De juego De mitad de cancha Hacia adelante Y Recoleta va a tener Que salir a buscar Lo mencionamos antes Esteban Recoleta Quiere llevarse Los tres puntos Viene a buscar El triunfo Y no creo que A pesar del marcador Desfavorable Quiera buscar La derrota O incluso el empate La victoria Ojo que se viene El cuadro local Con Martínez Que le pegó El Porti Que le quedó A Tapia Le quedó Otra vez Ahí Y nos salvamos Nos salvamos Lo que tuvo Recoleta Con Martínez Primero Después Tapia Y finalmente Portilla También ahí Metía El pie Izquierdo Se metía Entre los centrales El jugador De Recoleta Casi Casi Ya va a jugar El saque De meta David Buscando arriba En mitad de cancha Está Pinilla Finalmente Le quedaba Víctor Campos Que lamentablemente Se cayó Camiseta Número 20 Balón que lo tiene Otra vez Portilla Acá por la derecha Siempre Portilla Lo que hace Víctor Labrín Que le pone Un poco presión A Portilla Finalmente Va a sacar El centro Portilla Muy bien Ambos jugadores Al suelo Muy bien Washington Torres Finalmente Le mandó El tiro esquina Que favorece Recoleta Precisamente Un poco de pasión Un poco de garra Muy bien El conjunto San Antonio Que está ganando De visita Acá en la galera A Recoleta Por dos goles A uno Con dos goles De Ignacio Pinilla Y el descuento De Matías Rubio Para Deportes Recoleta Y tiro libre Perdón Tiro de esquina Para el cuadro De Recuerda Centro arriba Sacó Sacó Labrín Del fondo Le quedó otra vez A Uribe Con pierna zurda Que la voy a colocar En la zona caliente Estaba ahí Martínez Solito Sí, cabezó solo Era la marca De Washington Torres Ojo que la quiere apurar David Reyes Y se arrepentió Sí Tranquilidad Tranquilidad Hay quien empezará A manejar el partido Esteban también Minuto De este segundo tiempo Treinta y tres Vio muy solo A Joaquín Aguilera Por la derecha Que finalmente Mira Hay un poquito De cambio De posiciones Se vino más centralizado Giovanni Asken Y deja Como más Extremo derecho A Joaquín Aguilera En San Antonio Unido Balón que está con Portilla Que la busca Abbas arriba Con Matías Rubio Finalmente sacó Nomás el fondo Del sau Con Humberto Bustamante Balón que Va a volver a recuperar Recoleta Con Ayala Con su portero García Muy bien San Antonio Unido Está empezando a salir Hay que aprovechar Lo de Aguilera Y lo de Campos Están bastante frescos Para que empiecen A realizar el recorrido Y ojo Ojo que se viene Recoleta Por la banda derecha Lo va a frenar Víctor No, no pasó nomás Pasó nomás Pasó nomás Allí a la que Finalmente se encontró Con Giovanni Asken Y ahora Washington Torres Que sale del fondo Cuánto oficio de Torres Sí Cuánto oficio de Torres Que me parece que le hicieron falta No dice nada El principal Y se viene otra vez El cuadro de Recoleta Con Rubio Y Rubio Que se junta con Ángel Rojas Balón que lo tiene Mura Ahora por la zona izquierda Centro de Mura No, rebotan En Diego Subiabre Bien Aguilera Muy bien Aguilera No le dio la espalda Al balón No se dio vuelta La vuelve a recuperar El portero Y empieza a salir Desde abajo El conjunto santiaguino Que busca el empate Acá en la calera Está caído el nombre del SAU Felipe Joaquín Aguilera Si no me digo Exactamente Es él Ya se pone de pie El kinesiólogo Ricardo Hernández De San Antonio Unido Dispuesto Si es necesario A salir A entrar al campo Disculpen Sí, recordá Que le queda solamente Un cambio al SAU Ya Ejerció dos Ingresó Víctor Campos Y Joaquín Aguilera Abandonaron Héctor Vega Y Ricardo González Hablar un poquito De ambos jugadores Esteban Muchos sacrificios Realmente Importante En el funcionamiento El día de hoy Sí Balón que lo tiene Joaquín Aguilera Que entra en acción En el cuadro del SAU La tiene otra vez Michael Ríos Ríos que perdió La pelotita Balón que ya lo tiene Ángel Rojas En mitad de cancha El capitán Recoletano Lo tiene ahora Con Portilla Acá por la zona derecha Uno para Recoleta Dos para el SAU Balón que sigue Con Portilla Que se junta Con Camiseta Número 11 Que era Allala Pedían offside Los jugadores de SAU No, incluso pedía Falta el conjunto De Recoleta Nada Va a ser simplemente Lateral Allala lo va a ejecutar Así es Balón que está Con Martín Siempre Martín Que se junta Con Ángel Rojas Su capitán Más atrás Va a ir la pelotita Con Medel Camiseta 18 En Recoleta Desapareció Del partido Ángel Rojas El capitán Camiseta número 30 Esteban No sé si coincides conmigo Sí, sí Me parece que Le hizo mal el cambio La sacada de Gerson Acevedo A Recoleta Sí, porque eso demanda A Ángel Rojas Administrar más parte Del terreno solo Exactamente Y Gerson Acevedo Sí, de hecho El mismo jugador Se extrañó El cambio Balón que lo tiene Balón que lo tiene Allala Que se junta más atrás Ahora Con Martín Martín con Camiseta 20 Que es Tapia El delantero Del cuadro de Recoleta Que está por acá Mira, en mitad de cancha Balón que lo tiene Medel Ahora que sale del fondo Busca con quién juntarse Medel Va a ser nomás arriba Lleva la zona caliente Con Portilla Antes va a llegar En Nico Aravena Ahora Víctor Campos Y otra vez Aravena Bien lo de Campos Empieza a salir El conjunto San Antonino Largo buscando arriba Aguilera Y ojo Ojo que quedó Viva la pelotita Está ahí Aguilera Balón que Recuperaba Martín y su portero García Precisamente Es lo que se le pide A dos jugadores Que están Totalmente frescos Como Campos Un buen pelotazo Tranquilidad para salir Y la presión De Joaquín Aguilera Balón que Allala Lo tiene el cuadro De Recoleta Con Medel Y otra vez Entra en acción Martín Martín con Tapia Tapia se vino Finalmente acá Muy retrasado Lo tiene Ayala Ayala que se junta Con Portilla Y otra vez Ayala Ayala Que encara nomás Se juntó con Martínez Martínez Que busca el Pórtico Y otra vez Portilla Que enganchó Finalmente Víctor Campos Le pinchaba la pelotita Que otra vez Vivo esa pelotita Sigue el juego Finalmente va a sacar Bustamante Y sale jugando muy bien Muy bueno lo de Campos Ojo Muy bueno lo que hizo El 20 de San Antonio Unido Ahora hay que tocar Hay que tener el balón Hay que tenerla Hay que rotarla un poco más Balón que lo tiene Giovanni Asken Que buscaba juntarse Con Aguilera Largo lo debo Para Aguilera Largo Para el delantero De San Antonio Unido Ahora es cuando Hay que administrarlo Hay que tocar Hay que moverlo Hay que agotar A Recoleta Jugar con su desesperación De buscar el empate El resultado Vamos a ver Vamos a ver si los jugadores Y los pupilos De Marco Muñoz Realizan ese cometido Está en el fondo Felipe Muy bien Muy bien lo que hace Su Diabre Muy bien cuando llega Torres Bien el conjunto San Antonino Que ahora está saliendo Por la mitad de cancha Está Víctor Campos Acá por la izquierda Encare Víctor Vamos Víctor Vamos Víctor Está San Antonio Unido Frontal Al Pórtico De García Espectacular Lo de García Bien lo del portero Local Muy bien lo de García Pero también Destacable Lo de Campos Eso es lo que debe hacer Encarar Encarar Jugársela Está fresco Y ojo Que se ven las modificaciones De Recoleta Recalcar también Esteban Que hay cinco modificaciones No serán solamente Tres Cinco Claro Y mira Va a ser tres cambios De hecho ¿Qué minuto llevamos Esteban? Treinta y nueve De este segundo tiempo Y se vienen tres cambios Aprovechando El mes De la patria Toda la parrilla Toda la parrilla Lo de Felipe Núñez En Recoleta Balón que lo tiene Acá el Nico Aravena Siempre Aravena Aguantando la pelota Acá en la zona zurda Marcado por Portilla Finalmente Va a sacar del fondo Bustamante Balón que otra vez Otra vez Le queda Recoleta Lo tiene Camiseta 20 Tapia García en el fondo El portero local Mira Se viene Muñoz López Y Cayupín Cayupín Cayupil No lo logro divisar Camiseta número 23 Mientras que San Antonio Nío Esteban Aún veo que no hay Jugadores Dispuestos a entrar Mirá Se va Con la camiseta Número 8 Si no me equivoco Felipe A ver Se va Uribe Se va Uribe Ingresa con las 6 Y se va también Cayupil Ahí está Cayupil El otro Que va a ingresar Gerson Acevedo Dice Se equivocó Me parece El El alta voz Del estadio Claro Se equivocó Lo que pasa Explique un poquito A la gente La alineación De Recoleta No llegó A ni un medio Ojo con eso Estamos descifrando Un poquito Tenemos que armar Un poquito antes El tema Tenemos apellidos Pero no tenemos nombres En algunos casos No tenemos los números Claro Entonces de hecho Gerson Sebeo Abandonó hace mucho rato El sintético Del Nicolás Chaguán Balón que se hizo Nomás el fútbol Va a tener Recordar la pelota arriba Finalmente la López Será Tiro de esquina Tiro de esquina Para Sí, pero fue Fue córner Fue córner No, nada que reclamar Bustamante Fue el último En tocarla Va a ser Lanzamiento de esquina Sí Mira, las instrucciones De Marco Muñoz Es que Campos Se queda ahí Cosa que la velocidad En un contragolpe Pueda liquidar el partido Peligroso esto Sí, y más atrás Está Aguilera Que puede venir Un poquito más atrás Balón que puso arriba El cuadro de Recoleta Sacó Otro tiro de esquina El segundo consecutivo Para el local Ahora sí Balón que está En la órbita Centro arriba Está ahí Está ahí Sigue vivo Se fue Se fue Y otro Otro tiro de esquina El tercero Es complejo Ese balón Al área chica Sí Hay que destacar también Está todo Recoleta En el área O prácticamente todo Mira el arquero Mira, faul Fue faul Está caído Está caído David Ríos Que Me parece que recibe un golpe Sí, recibe un golpe Del centro delantero Camiseta número 9 Martínez Si no me equivoco Lucas Martínez Sí, exactamente No, provocó la rabia acá En Calera En sus compañeros Sí, caído David Recordar el marcador 12 para San Antonio Los goles de Ignacio Pinilla Y el descuento para Recoleta Matías Rubio En este segundo tiempo Amigos Ya con casi 43 cumplidos Va a jugar Recoleta Bernola Arriba Al centro Cobró falta Cobró falta Sobre el portero Y será terreno libre Para el Sau Ahora sí jugó el Sau Con Reyes Buscando arriba A Ignacio Pinilla Le quedó a Víctor Campos Finalmente llega el defensor Ojo Se complicaba Se complicaba Se complicaba el defensor Y García lo ayudó Sí, reclama Campos Que lo empujan Pero nada, nada Vuelve a jugar rápidamente García La defensa ya despliega Todo su fútbol El balón a lo largo Y al ancho del campo Se viene Recoleta Se viene el cuadro De Recoleta Recupera Giovanni Asken Se la dejaba A Ríos Finalmente Otra vez Está en el poderío Del cuadro local Con camiseta Número 6 Ahora se entra en acción Ayala Acá por la zona derecha Ayala Se va a juntar Con su compañero Ahí en la saga Camiseta 22 Martín Martín con Ángel Rojas Y ahora Medel En mitad de cancha Sí, cierra muy bien Los espacios San Antonio Unido Está tenso el partido Está tenso Está tenso el partido Cuando se viene Recoleta Calla con Portilla Finalmente el que llegó Ese Nico Aravena Muy bien Sacó nomás Aravena Le quedó Ángel Rojas Y hay que decir Está todo Recoleta Sobre el área De San Antonio Unido Allá peleaba Tapia Finalmente Recupera Pinilla Pinilla Se junta con Washington Torres Se equivocó Aguilera Se equivocó Aguilera En ese último pase Administrar el balón Exactamente Había que controlar Me parece Si mirá donde está Marco Digo donde está El portero García Vuelve a salir Conjuntos Antequino Buscando el empate Acá en la calera Con casi tiempo cumplido Felipe Se van a jugar Cuatro más Acá en Nicolás Chaguande La ciudad de la calera Balón que lo tiene Víctor Campos Campos sigue en el poderío En el control de la pelotita Y otra vez Ojo le hicieron falta a Víctor Balón que está con Diego Zubiabre Otro que ha estado En un buen nivel Felipe Zubiabre Muy buen nivel De Zubiabre Encarando muy Pero de muy buena manera Al igual que Giovanni Askin Si Giovanni Askin Que es el dueño ahora De la pelotita Siempre Giovanni Que me parece Bien como la maneja Balón que lo tiene Víctor Campos Campos por la derecha Se junta con Michael Ríos Se equivocó Ríos con Ángel Rojas Se equivocó Y vuelve atrás El conjunto Santiago Ya se cumplió El primer minuto Suplementario Señoras y señores San Antonio Lo está ganando Por dos goles a uno En la calera El conjunto de Recoleta Balón que está con Martín Que busca arriba A Martínez Antes va a llegar Humberto Bustamante Sacó de fondo Bustamante Le quedó Ángel Rojas Y Rojas Que busca Juega por la zona Izquierda Es con Mura Va a ser Largo lo de Mura Finalmente Recupera Joaquín Aguilera Se la pincharan Aguilera Y ojo Ojo que se viene El cuadro local Sigue viva No se fue esa pelotita Ahora sí Muy bien Otra vez Oriana Balón que está con Con el cuadro De Recoleta Sigue por la zona Izquierda Buscando arriba Martínez Sacó Humberto Muy bien Bustamante Todo el partido En el juego Aéreo Sí Balón que busca Nayala por la zona Derecha Se fue la pelotita Será lateral Ofensivo Para Recoleta Balón con Camiseta 18 Medel Medel se junta Por la zona Izquierda Buscando arriba Ahí está Yupil Balón que Sigue No Sigue 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 Se fue Se fue Y seguimos Felipe 1-2 Sacar la calera No falta nada Para que termine El partido La verdad Esteban Aquí no hay hinchas Hay muy poca gente Pero el ambiente Aún así Se siente tenso Todos con los nervios De punta Está a punto De terminar El partido Sí Bastante Intranquilidad En ambas bancas También Reyes Que Está siendo apurado Por el árbitro En este Saque de meta Recordar Estamos con Cuatro más Acá En el Nicolás Chaguán Jugamos el segundo Minuto de adición Balón que está Con Pinilla Ignacio Que encara No más El autor De los goles Del SAU La tiene Víctor Campos Que levantó La cabeza Siempre Campos ¿Qué va a hacer Campos? No Finalmente se juega Por la derecha Con Aravena Muy largo Me parece Lo de Lo de Víctor Sí Muy largo Era la buena La idea De llevar el balón Hasta ese sector Para aguantarlo Va a jugar Recoleta Y San Antonio Unido Se vuelve a ubicar Salió del fondo Martín Con su portero García Mira García Va a buscar El hoyazo No Finalmente se juega Con Martín Va A jugar Por la zona derecha Con Ayala Camiseta Número 11 En Recoleta Largo Buscando Otro Otro hoyazo Para Martínez Lleva como cuatro Hoyazos Martínez Balón que lo tiene Ángel Rojas Ángel Rojas Que la pone Contra el piso La recupera El cuadro De Recoleta Con López La última Puede ser Ojo arriba Al centro Con Martínez Reyes Ojo que está Con problemas Sí Y estamos Estamos con cuatro ya Estamos con cuatro ya El cuarto Adicionado Está caído El hombre del SAU Me parece que es Diego Subiabre Sí Es Subiabre Ha hecho un recorrido Bastante largo Durante todo el partido Agotador Para el lateral Derecho Se está terminando El partido Se pone Se levanta Sí se levanta Vamos a ver Si se vuelve el balón Recoleta No lo sabemos Sí lo va a devolver Con López Se la devuelve Al portero Reyes Quizás se sume uno más O detenga el partido En este preciso instante O lo termine Mejor dicho El juez principal Sí Con calor Bastante intenso Acá en la calera Lo está ganando el SAU Estamos con tiempo Más que cumplido Balón que lo tiene Joaquín Aguilera Encaro Aguilera Aquí puede estar el tercero Acá está Aguilera No 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 Tenía que jugar Atrás Aguilera Se la reclama Con todo Víctor Campo Claro Y terminó Y terminó Y terminó Acá en la calera Amigos Lo ganó San Antonio Unido Por dos a uno Con los goles de Y el descuento Fútbol En el pasto En el pasto En el pasto sintético Muy felices Realmente Aquí vemos a un Ignacio Pinilla Pero realmente Con una sonrisa De oreja a oreja Como se dice Muy feliz Dos anotaciones Les dio el triunfo El conjunto Lila Pero muy buen trabajo En el comienzo Y lo mencionamos En Playa Ancha Playa Ancha San Antonio Unido Va a ejercer De local Frente a Deportes Colina Eso es el 25 de Viernes 25 de septiembre En Playa Ancha Como mencionaste Esteban Nos vamos a ver Entonces La próxima vez Allá Queridos amigos De SAU TV Así es amigos Agradecer nuevamente A la gente Que estuvo junto A nosotros Nosotros nos vamos Nos vamos Tremendamente felices Como toda la gente Que está escribiendo Ahí en el chat De SAU TV Agradecer a cada uno De ustedes Que estuvo junto A nosotros Nos unimos Nos unimos Por 90 minutos Y San Antonio Unido Nos da esta alegría Acá en la ciudad De La Calera Amigos Que estén muy bien Chau chau Hasta luego Chau